Luego de que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, anunciara que dejará de manera definitiva su cargo para contender en la encuesta interna de Morena, diputados del Congreso local analizan la ruta para elegir sustituto. De acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, este procedimiento iniciará con la entrega de un escrito, donde la mandataria solicite su renuncia ante la Junta de Coordinación Política del Congreso local, como se establece en los artículos 32, apartado B, de la Constitución local y los 7, 18 y 49, fracción 9, de la Ley Orgánica del Legislativo, donde también señalan que quedaría como jefe provisional el secretario de gobierno. Actualmente, dicho cargo lo ocupa Martí Batrés. Una vez entregado el documento, la Jucopo deberá convocar a sesión extraordinaria para calificar y aceptar la renuncia, y constituirse en el Colegio Electoral para la designación de un jefe de gobierno sustituto. Posteriormente, para aprobar a la persona que haya sido propuesta, se necesita el voto a favor de dos terceras partes de los presentes en la sesión. Una vez aprobada la mesa directiva, notificará el nombramiento al sustituto y le citará para que rinda protesta ante el Pleno. También en sesión extraordinaria, Jorge Gaviño, diputado del PRD, explicó que la Constitución política local establece que la ausencia de un jefe de gobierno con duración mayor a 60 días naturales pasa a ser una falta absoluta, lo que implica que el Congreso se constituya en colegio electoral para hacer la elección. Por separado, el coordinador de la bancada del PAN, Federico Dorín Cázar, manifestó que hay una mala legislación, toda vez que en la Constitución no está claro qué debe hacer el poder legislativo si un jefe de gobierno pide licencia absoluta después de cuatro años de gobierno. No obstante, tomando en cuenta los precedentes, dijo, los grupos parlamentarios podrían presentar sus propuestas a la Jucopo para elegir sustituto.